La verdad es que es una nueva satisfacción estar aquí en Segovia para dar muestra y apoyo a nuestros candidatos de esta España viva que muy pronto ya, muy pronto ya, el domingo, va a hacer historia. Va a hacer historia también aquí, en Segovia, y lo va a hacer con un mensaje muy claro, que nuestros candidatos están repitiendo por toda la provincia. Y es que se acabó el tiempo de arrodillarse ante las políticas sectarias de la izquierda, se acabó el tiempo de resignarse ante la cobardía o la traición de esas derechitas cobardes o de esas veletas que nunca se sabe hacia dónde apuntan. Ha llegado la hora de esa España trabajadora, de esa España valiente, de esa España con esperanza, y esa España que va a trabajar por un proyecto nacional. A partir de ahora, lo decíamos ayer, en Las Rozas, en un multitudinario acto en una plaza de toros, comienza la segunda transición en España, de la que van a formar parte la inmensa mayoría de los españoles. Creo que nuestros diputados y nuestros senadores, a partir del día 28 de abril, comienzan una auténtica transformación. Esa transformación que va a ir a velocidad de crucero, y que lo primero que va a hacer es poner de patitas en la calle a la ocupa de la Moncloa, y a la colección de secuaces con los que se mantiene en el poder. Y a continuación va a empezar a derogar todas esas leyes, de la infamia, de la traición, del totalitarismo, de la mentira, y que además hacen de España que no pueda progresar como debería. Así que, ya digo, este es un acto más, pero es también un nuevo impulso para ese éxito, que sin ningún lugar a dudas vamos a celebrar todos los españoles. Me atrevo a decir incluso que lo van a celebrar aquellos que no voten a las candidaturas de Vox, pero que en el fondo creen que nosotros vamos a hacerlo mucho mejor que los partidos a los que han votado toda su vida.